¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hey! 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 Los compañeros del clan Bien, aquí tenemos Vamos a recoger Recompensa, no sé Vamos a jugar un juego de aviones Wow Me gusta eso, eh Me gusta eso Es multiplayer y lo podemos Poner en el televisor Está bueno, está bueno Está bueno Lo que queremos es de que se pueda Volar con el Giroscopio del teléfono Para no usar Bonito avión, a mí me fascinan Los aviones, yo soy un piloto Frustrado Soy un piloto frustrado, me gustan muchísimo Los aviones De hecho cuando yo jugaba Battlefield Me gustaba mucho pilotear los aviones Peloteaba los aviones y los helicópteros Y lo hacía muy bien No me estrellaba, eh Que era el Lo más difícil de jugar en esa época Bueno Vamos a jugar Lamentablemente no pusimos la A ver Seleccionar el control Toque Quisiéramos ese Quisiéramos este Pero No tenemos No tenemos Ah, y necesitamos Ese Ese Ram Quizás en el otro teléfono Sí Quizás Se pudiera hacer que se juegue con dos teléfonos El uno para controlar Y el otro para mirar Sería algo muy bueno, eh Pero vamos a utilizar el giroscopio Me gusta el giroscopio Parece que sí Y vamos a ver el tutorial Pero aunque yo que ya quiero irme a la Al A la guerra Quiero ir a los coscachos Gráficos regulares Para un teléfono de calidad Este Media, ¿no? A ver Bajo Muy bien Giro Oh, eso es lo que quiero Giro Y veamos Tiene gestos Ah, caray Muy bien Una maravilla Perfecto Me gusta Me gusta eso De no estar tocando ¿Y eso qué es? Las Ah, las Las medidas Uh, uh, uh Súbete, súbete, súbete De cerca como que no No se ven muy bien los gráficos Así que vamos a De arriba A ver, ¿esto qué es? Ah, muy bien Eso es lo que quería, ¿eh? Mmm Me gusta Pero No me asusta Daño crítico Oh Me salto Ahí va mi avión Sí Me gusta Me gusta Pero no me asusta Perfecto Siguiente 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 Me gusta, me gusta, me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Me gusta más que los tanquecitos Ya, el tutorial Ahora, ¿qué hacemos? Misiones Entonces, ¿qué dice? La guerra con el enemigo La guerra con el enemigo ha comenzado Ha enviado un bombardero Para destruir las principales bases aéreas Vamos a mostrarle De qué están hechos Para derribar Al bombardero del cielo Bombardero Bombardero Muy bien, vamos a derribar un bombardero Pulse para continuar Precioso este muchacho Precioso ese muchacho Ah, pero yo quiero así ¿Ah, sí? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ahí Pero no quiero Quiero otra cocina Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Te seguiré hasta el fin de tu vida Ah Demasiado bajo Sí, ya sé que estoy Es que es una estrategia Que yo utilizo A ver, a ver ¿Dónde andas? Por favor Por favor ¿Qué pasa con ese muchacho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está haciendo el gil Me está gilando, eh Juega conmigo Yo me voy a ver ¿Y si hago esto? No puede hacer el No puede hacer No puede hacer No puede hacer el compadre eso Bueno, ahí Ahí lo tenemos Uy Toma tu sopita Ja, 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 ja Pero yo no quiero Quiero otra forma de ver No me voy a quedar con este Me gustó algo Siguiente Dice El avión ha sido lanzado al aire Para destruir Mantenga su dispositivo Va a calibrar, eh Va a calibrar A ver Ese está a mil metros Este está más cerca, eh Ese está más cerca Voy a un poquito A la altitud Estamos a un kilómetro A un kilómetro A un kilómetro Estamos cerca, eh Estamos cerca Vamos Vamos A por él Hola Me manda saludos A la viuda Saludos a la viuda Misión completa Misión Completada No está difícil, eh Pero todavía no me termina de convencer Todavía no me termina de convencer Vamos a pulsar para continuar Y que tenemos que hacer Es Aterrizar Reduce la velocidad A ver Vamos Vamos a hacerlo bonito, eh Vamos a hacer toda la experiencia Vamos a intentar Tierra Tierra, cuidado Cuidate, N Cuidate, N Cuidate, N Eso Suave Suave Muy bien Suavito Pasito a pasito Muy bien Una maravilla Una maravilla Yo nací para esto Nací para esto Cerramos Nací para eso Nací para ser piloto Misión cumplida Siguiente Pero yo Necesito tener otra visión No quiero ver El panel Sino quiero ver Solo el cielo Solo el HUD Si pudiera ver Solo el HUD Estaría perfecto Estaría perfecto Quiero ver Que aviones hay Ah Vamos a A despegar Relativamente Está fácil Pilotear este Tenemos ahí Bueno Nos vamos Con nuestra vista Para tener Mejor sabor Demasiado bajo Dice Es que así Para que no me vea El radar Tenga Demasiado bajo Fuera de rango Ahí tenemos Cuando nos de la señal Piloto Maquinista Somos el terror Del aire Siguiente 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 Te la pongo En la frente A ver A ver Que dice Me gusta Volar con el Giroscopio Es casi poco Lo que Toco la pantalla Me gusta Esa opción De que de pronto Se puede poner Uno El Usar Este Con el Vamos Vamos a ver Eso Vamos a ver Ah no Si Perdón Esto destruido Nos gusta Volar así Aunque Quisiéramos Volar Sin los Controles La pura Pantalla Quisiéramos No el avión Así se sentirá Volar Yo pienso Que es más Difícil Ahora No tengo Munición Lo tengo Que derribar Esa puro Cañón Cañonazos Me elevo Me elevo Ahí anda Ahí anda Por ahí anda Se me escapa Que pasó Perdí Es que nomás Me dieron Dos misiles Que puedo hacer Quise matarlo Pero ya Misión cumplida Misión cumplida Esta base aérea Es muy importante Vamos a calibrar Por favor Dejen un poco De tiempo Para poder leer Y que necesitamos Aterrizar Que necesitamos Ah Ya entiendo Ya entendí Tengo que irme Por el Perdí 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 El Team Por favor Señor Gallardo Perdí el objetivo A ver Voy a quitar A donde Tengo que ir A ver Manténgase Dentro Del área Marcada Pero donde Está el área Marcada Esta la va a perder Esta la voy a perder Porque Por una torpeza Que hice Donde está El área Marcada A ver A ver Ahí creo que va El área Marcada Ahí se ve En mi radar Se ve El área Marcada Ya entendí Voy por aquí A ver Esa es la pista Reduce la velocidad Ah Tengo que Aterrizar aquí Y no tanto Ahí sí Ahí sí Cuidado 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 Muchachón Vas muy rápido Misión fallida Bueno Por ahí En la última parte Como que Como que falló Un poco Bueno Hasta aquí El video Hasta aquí El video Hasta la vista Babies